Feria Nacional Fotosina 2022 El corazón de México se enciende con la mejor fiesta del país Del 5 al 28 de agosto Entrada, juegos mecánicos y estacionamiento totalmente gratis También el teatro del pueblo con artistas de talla internacional Como Nicky Jam Y no te voy a negar Residente Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme Danny Ocean Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo, guárdalo Carlos Vives Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Maná Oye Estoy clavado Estoy herido Panteón Rococo Y será que esta noche tú vinieras y me dieras tu mano Banda MS Bronco Bronco Con zapatos en tacón Las nenas se ven mejor Y más espectáculos sorpresa Además carrera atlética Espectáculos secuestres Corridas de toros Palenque con artistas de primer nivel Muestra gastronómica con las delicias de las cuatro regiones del Potosí Y pabellones que mostrarán la gran riqueza de nuestros municipios Con instalaciones completamente renovadas La mejor fiesta del verano te espera Del 5 al 28 de agosto Con estas y muchas sorpresas más Feria Nacional Potosina Aquí te esperamos porque aquí te queremos ¡Suscríbete al canal!